¿Cómo se creó el meme del Mewin? Muchos de nosotros últimamente hemos visto videos de Mewin en donde te señalas la mandíbula y hacen este tipo de caras. ¿Pero cómo se creó este meme? Bueno, el Mewin es un término que se refiere al ejercicio de lengua en el que la lengua se apoya en el paladar, donde muchos afirman que se puede cambiar la forma de la mandíbula. Y el doctor Mike Mew habría sido la persona que lo llamó Mewin, donde se creó este canal el 27 de octubre del 2011 y subía videos de qué son los orto-trópicos. Y en el 2014 explicaba las consecuencias de nuestros hábitos que podían tener un efecto en nuestra cara. Y con los años en el 2019 el doctor mostraba lo importante que es el Mewin, mostrando resultados. Y en el 2020 nacieron creadores como Mr. Mandíbulas, explicando lo que era el Mewin, algo que no muchos explicaban. Y con los años las personas mostraban que tenían resultados con el Mewin, que fueron un montón, marcando así la mandíbula. En el 2023 se hicieron virales los videos mostrando el Mewin con la canción Ice World o Bye Bye, haciendo estas caras en noviembre, hasta con muñecos de nieve, naciendo así este meme.